Saino completo sin manchas, como el saino de agua prieta Así comienzan mis versos, en la subasta de Texas, ahí lo compró Gerardo Y pronto le dio las pruebas Cuando le echaron el ojo, Ramiro, Pastor y amigo El cuaco no componía, esto también se los digo El cuaco no componía, esto también se los digo Es el cuaco consentido Allá en la retama Park, salió reventando puertas Futurity en San Antonio, la gente salió contenta Y la empezó jovencito 52 mil primero, lo que ganó el caballito Gerardo Aguirre contento, con su cuaco el tecatito Un orgullo pa' su gente, y pa' su hijo Danielito Daniel Aguirre contento, heredero así lo dijo Y Gerardo su papá, que mucho quiere a su hijo Habit en inglés, el cuaco Y en español tecatito Siempre ha sido un ganador Y no es por ser afrentoso No voy a entrar en detalles Porque yo no soy chismoso Hoy hablemos del presente Porque ese es otro negocio Mi cururrieta patrini, en los lomos del potrillo Con solo tres mil quinientos, hizo una historia mi amigo Se llama Gerardo Aguirre, y el tecatito el potrillo Un orgullo pa' su dueño Y para Daniel su hijo Un orgullo pa' su hija Un orgullo pa' su hija Un orgullo pa' sujía Este es un minuto Y para Daniel su hija